Sí, contento más que nada por la victoria, no tanto por ahí como se dio el juego. Fue bastante complicado, bastante difícil. La cancha no estaba muy linda como para hacer nuestro juego de defensa a presión, pero bueno, la verdad que sí, contento por la victoria. ¿Qué le pasó al equipo que arrancaron con el pie izquierdo después? Parece que cambiaron algunas cosas, que fue bien para el equipo. Sí, creo que entramos un poco desconcentrados, ellos entraron más metidos en el partido y nos sacaron una pequeña diferencia. Bueno, una vez que nos acomodamos, supimos mejorar los aspectos que estábamos mal y bueno, pudimos sacar el partido. Muy contento, le vemos al entrenador, a todos los compañeros tuyos que están festejando y solamente vos tenés el salón en especial para la gente o para alguna persona en especial. Sí, estamos muy contentos del técnico, es que era lo que necesitábamos, era un partido clave, ahora tenemos que ir a buscar el partido que perdimos de local contra Don Orione, visitante, y ahí nos estaríamos acomodando muy bien en los primeros puestos. Y sí, agradecerle a la gente siempre, siempre nos da todo su apoyo, alienta, creo que eso nos mantiene en partido también cuando estamos medio decaídos. Así que agradecerle a toda la gente en particular de Tirica, a los dirigentes, bueno, a mi familia, mi novia, mis hermanas, mis padres, todo. ¿Cómo se llama la novia? Tania. Bueno, para Tania solamente el saludo y como decías recién. Sí, sí, especialmente para ella. ¿Y siempre acompaña? Siempre acompaña. Bueno, una victoria solamente que los correntinos van a llevar, como decíamos recién para tu compañero, Corrientes no tiene payé, no pudo tener acá. Y no pudo tener acá, jugaron bien igual, jugaron bien, pero creo que por ahí le jugó en contra también el hecho de la cancha, allá es más seco el tema. Nosotros veníamos toda la semana ya más o menos con la cancha húmeda, de la humedad, de que no llovía, encima hoy justo llueve, pero bueno, creo que al final cerramos mejor, supimos meterlos libres y eso nos dio el partido. Sí, la verdad que el partido principalmente para la familia de los jugadores, al cuerpo técnico, al dirigente que hace un gran esfuerzo y sabíamos que si metíamos este partido era fundamental para encarar bien la segunda ronda y nada, felicitar. También al otro equipo que hace el esfuerzo también como nosotros y nada, lo único que pensamos ahora, los partidos que vienen, que una gira, viernes y domingo nos toca, así que pensando más que nada en Don Orione también, poder revertir el resultado que nos pasó acá en la localidad pasada. Bueno, Corrientes tiene payé, siempre dicen, en este caso no tuvo payé de Corrientes y no pudo contra ustedes. Sí, la verdad que quedó en el cruce y bueno, ahora tratar de pensar en los dos partidos que nos quedan resistencia y nada. Saludo para la gente solamente que vino a acompañar. Sí, a la gente que vino a pesar de la tormenta y todo, que siempre hace el esfuerzo. Sí, más que contento por el juego, contento por el resultado porque jugamos mal el partido. La verdad es que nosotros veníamos de jugar un buen basque en Formosa que nos hizo ganar el juego con un amplio margen y hoy terminamos ganando el partido por una cuestión de carácter, porque lo fuimos a buscar, porque cada pelota dividida nos tiramos de cabeza y entonces por ahí queda la deuda del juego que nosotros todavía con el equipo que tenemos, tenemos potencial para jugar bien. Entonces eso es por ahí la manchita que queda de este juego. Bueno, ¿qué le falta al Terica para arrancar el partido un poco más concentrado, no? No, yo te diría que hoy no fue falta de concentración al comienzo del juego. Me parece que por ahí nos leímos las situaciones que teníamos que leer, fuimos desprolijo para jugar y nosotros nos estamos acostumbrados a jugar este basquet tan desprolijo, de tanto ida y vuelta, de tan poco parar el balón y la verdad es que nos hicieron entrar en un ritmo que a nosotros nos conviene y con el que ellos se sienten muy cómodos y por ahí eso es lo que nosotros necesitábamos de tener la serenidad de poder parar el balón y de poder jugar lo que corresponde jugar en los momentos, en cada momento del juego. Nos faltó un poquito de inteligencia en ese sentido, pero bueno, por ahí la primera mitad también hubo alguna desconcentración, falta de voluntad, que después suplimos eso y lo ganamos solo con eso, así que contento por eso. ¿Qué están los muchachos en condiciones para el próximo partido que se viene? No, bien, nosotros ahora tenemos una gira, nos toca Don Orione y Reata de Resistencia, los dos en Resistencia. Intentaremos ir a ganar los dos juegos porque realmente tenemos muchas ganas de quedarnos con el uno del grupo para tener ventaja de localidad en los play-offs, porque sabemos que acá nos hacemos fuertes, porque el público empuja y por eso muy agradecido por el desempeño del público también. Bueno, seguramente va al saludo muy grande en especial, como decías recién, al público, a la gente que acompañó en este día. Y bueno, la victoria, ¿a quién lo dedicas? Se lo dedico a cada una de las personas que vino a mirar el partido y a la familia que está lejos, a mi novia también. ¡Gracias!